Soy Griselda Donacucci, ustedes ya saben que yo hago entrevistas a las personas que toman aguas de mar en el mundo desde el año 2014. Ando buscando, pero también me dejo encontrar, y en este caso les voy a presentar a todos ustedes a Pedro, que él me escribió debajo de un video en YouTube, invitándome a que visite su canal. Bueno, realmente para mí es un honor poder hablar con él después de tanto tiempo que logramos combinar con el horario. Pedro está en España, en este momento en Sal. Bienvenido, vamos a compartir tu testimonio con el agua de mar. ¿Cuándo comenzaste, Pedro? Hola, Gisela. Gracias por invitarme a tu espacio y espero complacerte en mis experiencias en este mundo de agua de mar. Bueno, yo empecé en el año 2000 buscando por las redes, buscando por la prensa, hasta que encontré la biografía de René Quinto. Yo tuve un accidente muy grave donde quedé bastante lesionado y tomaba muchos medicamentos. Entonces, mi meta era que yo no podía estar tomando tantísimos medicamentos. Entonces yo tenía la D4, la D5 rota, estrua aplastada, la L4, la L5, el sacro, el esternón, una displecia, en fin, me estaba bastante mal. Y cuál fue mi sorpresa, que yo me he criado en la mar. Entonces yo vivía y vivo a 25 metros del mar. O sea, yo abro la puerta de mi casa y veo el mar. Claro, cuando vi la biografía de René Quinto, los experimentos que tuve en el año 1913, lo que hizo con los soldados del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, y eso me impactó, me impactó de tal manera que yo me fui al mar, donde me había criado. Y entonces empecé a hacer experimentos con el agua de mar y empecé a practicar ciertas cosas. Y lo que fui observando es que me iba encontrando mejor y más fuerte. Y entonces fui eliminando medicamentos poco a poco. Un día quitaba los antiinflamatorios, otro día quitaba los de la atención, otro quitaba los de dormir, otro quitaba los de que me mandaban para el colesterol, en fin, como era una persona que estaba mucho tiempo parada. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso fue para mí una explosión. Una explosión tanto de alegría como de todo, porque a mí me ven por la calle y me dicen, pero ¿tú cómo vas a tener 60 años si no lo representas? Bueno, no lo represento porque me cuido. Y uno de mi mejor receta es el agua de mar isotónica. Pedro, un segundito, un segundito. Porque vos estás diciendo la D, la D4, la L, estamos hablando de las vértebras de tu columna. Sí, sí, me partió las columnas en tres pedazos. Sí, y cuando vos decís que volviste al mar y que comenzaste, inspirado por nuestro querido René Quintón, ¿qué fue lo que empezaste a hacer para tu rehabilitación? Lo primero fue beber agua isotónica, agua hipertónica, para ver si eso daba resultado. Entonces yo me arriesgué. Yo me tomaba un chupito de agua de mar cada tres horas. Lo tomé durante siete días. Y mi sorpresa fue que empecé a respirar mejor, que dormía estupendamente, sin tener que tomar pastillas para dormir, y que comía de lujo. Y además, iba al cuarto de baño todos los días a la misma hora y con la misma intensidad. Eso para mí fue un expediente. ¿Ese accidente te permitía caminar o tuviste problemas para desplazarte? ¿Tomabas los baños en el mar? Sí, sí, los baños son súper importantes. A mí no me impidió caminar del todo, pero me llevé dos años con un corsé de hierro puesto. Entonces me tenían que operar de las pardas y yo decidí que no. No me operé. Hasta hoy. ¿Cuántos años pasaron? ¿18? ¿18? ¿18? 18, poquito a poco, pero yo estoy muy fuerte. Yo me he levantado a las 6 de la mañana y me he puesto a las 12. Yo no duermo siesta ni nada. Y yo me voy al campo y allí practico todo lo que tengo que hacer en la finca. Porque tengo olivo, tengo viñedo, tengo una almazara, tengo una pequeña bodeguita, tengo animales. Y además, enseño a los demás, intercambio. intercambio mis conocimientos a todo el que quiera escucharme. Yo intento de, además, tengo muchas personas alrededor ya que practican lo que yo. Y además, personas que, porque yo a mis animales le inyecto agua de mar. a ver, a ver, a ver, a ver, mira, todo lo que estás escuchando a mí, ya te lo dije cuando nos conectamos, me emociona. Ya la palabra intercambio, esto que vos haces de transmitir, enseñar, compartir, me parece tan precioso. Y bueno, contanos esto, ¿qué haces con los animales? A ver. Normalmente los animales los llevan a los veterinarios y le ponen una serie de vacunas, que para mí eso, como se me han muerto varios animales después de haberlos vacunado, después de haberme gastado un dinero en el hospital de la casa canina, y vamos, me he sentido más bien aplastado por la industria esta que hay de engaños. Entonces, yo a mis animales no los llevo al veterinario. Los crío yo, nacen en mi casa, yo tengo, podéis ver algunos vídeos míos, los animales al lado mío. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo le pongo una vacuna cada 15 días de 5 mililitros de agua de mar hervida. Conta un poquito más los detalles. ¿Agua de mar hervida? Sí. A ver. Hervida cuando coge 60 grados para matar un posible patógeno que tenga y la enfrío. La meto en la nevera y la enfrío. Y de ahí, cojo la jeringuilla y le pongo 5 mililitros cada 15 días. Mis perros tienen el brillo del pelo el más bonito que puedes ver. la vitalidad que no te puedes ni imaginar y la alegría que no te deja vivir. Pregúntale a esta señora que ha venido de mañana. Oye, me esperan, pero porque es la primera vez de, mira que ya hice más de 400 entrevistas y grabado videos con y es la primera vez que escucho esto de que herviste el agua, la dejaste enfriar y luego se la pusiste. ¿Por qué haces esto? Digamos, ¿de dónde sacaste vos esta información? ¿Tú intuitivo o la sacaste de algún lugar? La información es lo que yo he leído de René Quintó que hizo la prueba con los perros que tenía cáncer, que hacía transfusiones sanguíneas directamente, pero yo lo que hago es darle un hervor al agua salada, al agua de mar, pero ¿para qué? Porque cuando tú coges el agua de mar por si en donde la tengo guardada coge algún patógeno del exterior, que el agua de mar es osmótica, no va a coger ninguna infección, pero como la voy a meter en vena, pues le doy un calentón, nada más. ¿Y cómo haces con eso que dicen que pasado los 40 grados ya pierde las propiedades el agua de mar? ¿Qué pensás vos de esto? Vamos a ver, si tú calientas el agua por encima de 40 grados, puede ser que pierda las propiedades, pero ¿qué es propiedades? La que es nutritiva nada más. ¿Vale? Porque los seres vivos que lleva el agua los mata, o sea, el crimen. ¿Vale? Entonces, yo estoy metiendo la 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 inyección que le pongo a los animales de forma que actúe como un antídoto. ¿Vale? y además para regenerar la célula interna del animal, que es lo que hace René Quintó cuando hacía las transfusiones, porque René Quintó cogía el agua en el Mediterráneo a X metros de profundidad, la pasaba a través de unos filtros microporosos, en esos filtros los nutrientes que tiene el agua del mar ya no pasan y después lo enfriaba bajo cero, o sea, es lo mismo que yo he hecho, pero yo no tengo máquina para enfriarlo a esas temperaturas, entonces lo caliento y ya está. Ah, qué bueno. Pero escúchame, que te voy a decir a ti, a todos los videntes que nos escuchen y que nos vean, yo hago una gota porque también tengo glaucoma y con esa misma agua que le doy a los animales que le inyecto, yo hago una gota de suero para echármela a los ojos y yo hago dos partes y media de agua dulce hervida y una parte de agua de mar y eso actúa para la cultivitis y para el glaucoma. ¿Cuántas gotas te pones para eso? Cada vez que lo necesite. ¿Una gota? Una gota en cada ojo. Te pregunto porque hay muchísima gente, vos sabés que me escribe gente de todo el mundo y por el tema de glaucoma son varias las consultas. Así que está bueno esto, porque vos sabés que también hay gente que tiene este temor bueno con lo del agua de mar y a lo mejor hervida ya es como que se le sale y a la gente todo este prejuicio. Ychela, yo no hiervo el agua para beber yo. Claro. Vamos a ver, yo nunca he hervido el agua para tomar, yo solo la he hervido para inyectar a los perros nada más, pero los perros beben agua del mar en el campo cuando yo se la he hecho. O sea, el perro busca el agua, yo solo. Ellos tienen agua dulce y agua de mar y se pudre el agua dulce antes que el agua de mar. Ahí es donde se ve los patógen. Claro. Bueno, entonces, ya nos contaste cómo haces las inyecciones como una especie de vacuna. En tu caso, después de 18 años que evitaste la operación de tu columna vertebral utilizando el agua de mar hipertónica en sorbos, tomabas los baños y ¿has llegado a inyectarte en la columna? No. No ha habido necesidad. Si hubiera tenido que hacerlo, lo hubiera hecho. No, escúchame, te pregunto porque la gente está pensando que los problemas de columna solamente se pueden revertir con las inyecciones de agua de mar. vos estás contando que no necesitaste inyectarte y que evitaste la operación. Sí. Evité la operación y además evité la operación de una escápula alada, que yo tenía la escápula alada también. A ver, ¿qué significa eso? La escápula alada es que se desprende el homoplato del hombro, de la musculatura del hombro y se caía del accidente porque como el esternón me lo partí por aquí dos centímetros pues la escápula se salió, la escápula del hombro derecho. Bueno, contanos un poco más de tus experiencias en estos años con el agua de mar. Estás viviendo cerquita, ya nos dijiste, tenés una finca, ¿a las plantas también las regás con agua de mar? Te cuento una experiencia más drástica todavía, ¿vale? Hace 18 meses me visitó una persona que tenía un problema en una pierna, había tenido un accidente y le habían partido la tibia y el peroné 20 años atrás. Entonces, este señor había ido al hospital y le estaban tomando tantísimo antibiótico que en el hospital le dijeron que ya no podía ponerle más antibiótico, que si, eso fue en el año 2016, el verano del 2016, que si esto no se le quitaba tenía que amputarle la pierna a la altura de la rodilla porque le supuraba un líquido oscuro de muy mal olor. Entonces, en la radiografía por lo visto salió que se le estaba echando a perder un hueso o parte del tuétano de la tibia, no sé. Entonces, este hombre me conoció a mí y vino a pedirme una solución. Este hombre bebía para quitarse los dolores, fumaba marihuana para quitarse los dolores. Total, que yo lo que le dije fue lo siguiente, primero tiene que dejar de beber y de fumar. Yo lo hago, yo lo hago. Y entonces le dije, bueno, por tratamiento es con esto. Y me dice, ¿eso cómo va a hacer? Cuando le dije que era con agua de mar, le dije esto, me dice, esto no puede ser, tú te estás quedando conmigo, que no sé qué, no sé cuán. Y le digo, mire usted, yo no le voy a cobrar nada. Yo no pretendo cobrarle nada. Yo le digo lo que tiene que hacer, pero además usted me tiene que ayudar a mí a ir a recoger agua de mar, porque yo solo no puedo para implicarlo. Entonces, decidió acompañarme y estando, yo cojo el agua de mar en la playa de Cádiz, que está entre el Chato y el polígono Tirojané, ¿vale? y para mí, después de haber analizado las aguas, ese agua me encanta y esa es la que veo. Cuando la marea está vacía y empieza a crecer, es cuando yo cojo el agua. Cuando viene el agua nueva, la mar empieza a entrar. Pues tú sabes que aquí, en España, en el mar Atlántico, que es donde cojo el agua, es el agua más fría que hay y además es un agua que puede llegar a perder la playa hasta 200 metros. Se pierde 200 metros el agua mar adentro y después llega y llega hasta los 200 metros arriba. Bueno, pues lo llevé y este hombre en principio era reacio, ¿no? Pero cuando estábamos corriendo al agua yo cogí un vaso y bebí un vaso de agua de la playa y él no era capaz de tomarse. Entonces le dije, bueno, pues cuando usted aprenda a tomar esto, empezará a tirar los antibióticos. Eso no me lo creo. Digo, pero los antibióticos lo empezará a eliminar cuando deje de comer carne, cuando deje de tomar leche, cuando deje de tomar productos procesados, bollería y me dijo, entonces, ¿qué? ¿me muero? Y digo, no, usted come diferente, de otra forma. Bueno, pues fue mi sorpresa que después de ir ese día por el agua, pues él me llamó. Pero me llamó en la puerta de la finca porque yo le dije que tenía que venir a la finca que está a 11 kilómetros del pueblo. O sea, yo lo obligué a que si tú quieres tienes que hacer un esfuerzo y cuando tú hagas el esfuerzo, entonces verás que los resultados serán mejor. Pero si yo te lo llevo a tu casa, pues entonces apaga y vámonos. ¿Vale? Bien. Pues empezó el tratamiento y le dije, tiene que hacerlo un tratamiento hipertónico y lo tiene que hacer durante siete días. Pero aparte tienes que seguir bebiendo agua isotónica. Le preparé el agua y le dije lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua de mar lo primero que hace es quitar la acidificación que tiene en el cuerpo. entonces te vas de vareta. ¿Verdad? Traducí, traducí. Que entra diarrea. Ajá. ¿Vale? Entonces este señor me llama el mismo día y me dice, mira que tengo este problema y digo, eso es normal, eso es bueno. Lo que no sería bueno que no te pasara. Pero eso te va a durar setenta y dos horas. A partir de las setenta y dos horas harás vida normal. Entonces, el agua del mar lo primero que hace según mi experiencia con todos los que yo he ayudado es que lo primero que hace es limpiar el intestino. Una vez que limpia el intestino eso dura setenta y dos horas regenera todavía la biosfera intestinal la flora. Una vez que la has regenerado tú ya empiezas a hacer vida normal. Ya lo que cambia es totalmente el metabolismo y tú vas al cuarto de baño todos los días a la misma hora y irás una vez al día. No irás tres minitas sino una vez al día. Y bien. Estupendo. No, te quitará el estreñimiento no tendrás problemas de diarrea ni tendrás problemas de ningún tipo. Pero para eso tienes que hacer un tratamiento hipertónico primario y después tu vida normal tomando agua isotónica. Como mínimo medio litro diario. si no tomas medio litro diario todo lo que tomes de menos acidificación del cuerpo. ¿Vale? Bueno, ¿y entonces qué pasó con el señor? Esa es la experiencia que tuvimos con ese hombre. La sorpresa ¿cuál fue? Que a los seis meses seis meses ciento ochenta días justitos fue al médico pero fui yo con él. y yo quería escuchar. La pena mía fue es que no me dejaron grabar. Me vieron el móvil que yo lo había puesto en la mesa y vieron que había grabado y entonces me dijeron que no podía grabar en una consulta. Vale. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el médico le dijo que qué bueno eran los antibióticos que había tomado último que le había quitado la infección. Y este señor le dijo pero si yo no he tomado antibióticos. ¿cómo? Yo no estoy haciendo nada le dijo. Yo no estoy haciendo nada le dijo. El médico le dio el papel y adiós muy buena. No le dijo nada más. Pero le dio el alta. Sí, sí. Dejó de supurar. Él tenía un bastón y tiró el bastón a los seis meses. Y él hoy corre como un gargo. no te lo puedo presentar porque está en Barcelona está a mil kilómetros de aquí. Pero el día que pueda te lo presentaré. Sería excelente tener ese testimonio imagínate. Claro, pero no está aquí. Entonces como se marchó de aquí porque no era de aquí era bueno, era de un pueblecito pero no no tenía que no tenía vida social aquí. Oíme, Pedro, para la cantidad de personas que sabes que están enfermas, que tienen problemas de salud, ¿cómo podrías dar una explicación breve? Porque hay gente que la primera vez que ve un video sobre agua de mar va a ser este. Una pequeña explicación de por qué recomendás el agua de mar para la salud. Vamos, yo no soy médico como tú comprenderás. Yo soy una persona que tenía una serie de problemas pero que la experiencia mía en 20 años me ha demostrado que el agua de mar no es mala y no es y lo que hace es que nos engañan porque yo el agua de mar no solo la uso en mi interior pero sino todas mis plantas podéis hacer una visita por mi página web por algún vídeo de los que tengo de mi canal y veréis que todas mis plantas están alimentadas con agua isotónica marina. Yo voy a armar me traigo mi garrafa y yo a cada mil litros de agua dulce le meto 250 litros de agua salada una vez cada seis meses. una vez cada seis meses hacia el riego ¿y cómo haces el riego? ¿por goteo? Por goteo todo es por goteo entonces yo tengo unos depósitos unas abonadoras que le llamo que es donde he hecho el agua y a lo mejor en un mes por riego tres, cuatro veces para compartir todo el agua con todas las plantas y vamos puede ver la diferencia que hay en otros bueno es que vienen allí y se queda sorprendido es que vienen a verme sí tenemos que decir eso bueno estamos salteando la pregunta inicial que te hice pero si es importante que después la gente debajo del video vea el acceso a tu página que vos das opciones para que vayan a visitar la finca y bueno cosas muy bonitas oíme Pedro no quiero que que quedes sin terminar la pregunta que te hice no, no te sigo contestando a la pregunta de por qué recomiendo sí por qué recomiendo yo recomiendo el agua de mar pero tiene que ser que la persona en sí crea lo que está haciendo porque para que el agua de mar tenga efectividad tiene que dejar de comer otras cosas por ejemplo no puede comer productos cárnicos que acidifica el cuerpo no puede tomar productos lácteos que acidifica el cuerpo no puede tomar ningún producto procesado porque la naturaleza no lo da si quiere comer pollo porque busque una granja donde tenga pollo que los cría al natural si quiere comer conejo que vaya a una finca donde tengan conejo pero nunca un una carne animal que esté procesada porque tiene mucho antibiótico ¿vale? y eso lo que hace es contrarrestar lo que va a hacer con el agua de mar el agua de mar va a regenerar las células que tenemos cancerosas eso es como si nosotros cogemos una pelota la llenamos de ácido sulfúrico y metemos un trozo de acero dentro de la pelota digamos que la pelota el plástico que la recubre es un protector que tiene la célula el trocito de hierro es nuestra célula que se multiplica y el ácido sulfúrico es el agua que la hace flotar ¿vale? bueno pues ese agua en nuestro cuerpo es isotónico tiene 9 gramos de sal cuando ese 9 gramos de sal pierde su composición se acidifica pero eso ¿quién lo acidifica? con lo que nos alimentamos porque nos alimentamos muy mal entonces si empezamos a alimentarnos bien y tomamos agua de mar no tendremos que ir a la farmacia ni al médico yo tuve el accidente en el año 96 ¿vale? yo del año 96 a del año 1996 1996 a 1999 a las navidades del 99 iba casi toda la semana al médico desde el 13 de noviembre del año 2001 no he vuelto ahí al médico solo voy que tengo un amigo que que es ATS y lo que hago es que me hace una analítica me me pincha para yo ver la analítica todavía no he necesitado ir al médico cuando tenga que ir a lo mejor tendría que ir pero intentaré siempre que nunca hagan conmigo lo que ellos quieren sí oíme y al día de hoy ¿cómo estás tomando vos el agua de mar? ¿qué cantidad y de qué manera? yo lo primero que hago si quieres te invito pero no te puedo invitar pero yo el agua de mar la tengo en una en un recipiente espere que te lo voy a traer ay queridos míos que todos ven estos videos caseros ustedes ya saben que yo los hago si ustedes tienen testimonio en cualquier lugar del mundo y hablan en español esto es agua de mar isotónica siempre en recipiente de cristal y me voy a ir allá un poquito a tu salud salud ¿será que yo tengo la mía acá? esta es hipertónica pues mira a ver y esto lo veo yo esto es isotónica tú que la estás tomando hipertónica ¿por qué? sí para un enjuague bucal hipertónica ahora para brindar con vos yo tengo yo tengo esta botella arriba de la mesa con otra botella de agua potable sí entonces cada vez que me sirvo le pongo un poco de agua hipertónica al agua potable la voy preparando en el momento pero de vez en cuando me gusta hacer un tomar un sorbo que yo le recomiendo mucho a la gente que recién comienza un sorbo dejarlo lo más que pueda en la boca y después tragarlo claro eso es tipo homeopatía ¿viste? como tomás la homeopatía una cucharada cada hora unos glóbulos cada equis cantidad de tiempo bueno de vez en cuando por ejemplo cuando estoy muy agotada o si me pasa algo yo tomo el agua así como hice ahora lo dejo un ratito más claro yo el agua de mar yo me lavo los dientes en todas las comidas pero yo no uso ningún dentífico yo uso agua de mar nada más yo antes de comer tomo un chupito de agua de mar para ayudar la digestión ¿vale? entonces no me da ardores nunca tengo problemas yo antes tenía gastroenteritis entonces yo tenía un de estos una gastroenteritis en el duodeno y me la curó el agua de mar también entonces ¿qué es lo que recomiendo a los que quieren meterse en este mundo del agua de mar? que no tenga miedo y que no le haga caso a que te va a envenenar que eso es mentira que el mar está contaminado eso es una mentira porque si la humanidad se diera cuenta de que nuestro remedio para todas las enfermedades está a un paso de la mitad de las personas que tienen viven en las costas que con un poquito que ellos hagan le podrían ayudar a los que viven en el interior la industria farmacéutica se moriría es una cosita porque hace unos días yo te mandé unas personas de Estados Unidos que estaban viviendo allá y el señor tenía un concepto tremendo nos decía que era lo menos que nos decía era que somos locos los que tomamos agua de mar y y esto de que la sal y la contaminación ¿qué le dijiste vos a él que también para las personas que piensan lo mismo que van a estar viendo el video que tomamos agua de mar y nos vamos a morir por la sal que tiene decía él claro bueno no fue solo a él es que él venía es que estoy buscando el nombre para decirte el nombre si no pero no lo digas porque a ver si tengo problemas no lo digas por favor contanos sobre el tema de la para la gente que cree que tomamos agua de mar y por la sal que tiene nos va a reventar los riñones eso es lo que él decía no lo nombre por favor vale no lo voy a nombrar no bueno el concepto que hay es los médicos lo primero que hace es quitarte la sal ¿vale? pero es que la sal que comen los humanos no es sal ¿vale? lo primero que hay que entender y que tendremos y desde aquí los quiero difundir es que comprendamos qué es lo que es la sal la sal es un componente sacado del mar y tiene 34 minerales incluyendo potasio ¿vale? bien dicho esto cuando tú vas al mercado y compras sal tú no estás comprando sal tú estás comprando cloruro sódico y potenciador de sabor solo dos minerales mientras que la sal tiene 34 ¿vale? tú puedes comer los 34 minerales lo que no puedes comer es esto porque al tú comes esto ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? que te aumenta ¿qué es lo que te aumenta? el cloruro sódico y el cloruro sódico es lo que te meten en los hospitales con el gotero cuando te pone un gotero es cloruro sódico a 9% y eso es veneno el cloruro sódico sin el potasio es un veneno y el potasio sin el cloruro es un veneno el cuerpo humano tiene que tener cloruro sódico y potasio los dos juntos y entonces es nuestro medio de vida entonces volviendo a las preguntas que hace la gente que detracta todo esto por un lado lo de la sal y por el otro lado lo de la contaminación tu respuesta a eso de la contaminación que es mentira mira si nada más que lo tenemos que ver lo que pasó en Miami hace cuatro años que reventó la tubería del oleoducto de las depuradoras de aguas fecales que acortaron todas las playas y todo eso hubo ahí un boom que fue mundial pues yo me enteré porque fue mundial pero yo he vuelto a ver investigaciones de eso y la gente sigue bañándose en la playa quiere decir que la contaminación fue nula ¿por qué? porque el mar es capaz de regenerar todos los vertidos que vayan al mar ustedes los que nos ven creéis que si el mar estuviera contaminado viviría la humanidad el día que el mar se contamine dejaremos de existir vos cuando hablamos la otra vez me contaste que habías investigado diferentes aguas ¿querés contar un poquito a las personas que nos están viendo? sí yo aquí en España hice un análisis en 300 kilómetros de costa cogiendo muestras de distintas zonas y mi sorpresa fue que no había variación el agua no tenía nitrito en ningún sitio lo único que cambió es que en un lado en una parte por ejemplo en la zona de Cádiz tenía 36 gramos de sal por litro y en la costa de Málaga tenía 35,8 quiere decir que la costa de Málaga era el mar Mediterráneo y la costa de Cádiz es el mar Atlántico el mar Atlántico tenía más gramos de sal pero un poquito nada más creo que eso también es por la época que la cogí ¿vale? pero la 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 prueba que yo hice era de potabilidad del agua y de de concentración salina o sea contaminación cero y salinidad una diferencia de cuatro décimas en 300 kilómetros excelente bueno y algo más que te gustaría aportar a a esta entrevista tuya hombre yo que me encantaría que cada vez fuéramos más desde aquí agradecer a a ti a a todo el que me escribe porque también tengo y saludar a Media América Latina que tengo muchos contactos mi amigo Martín Ramos de México que a lo mejor me verá y bueno que te voy a decir yo que sé es que es un un número muy grande de personas que me escriben desde América Latina y yo estoy encantado que 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 intentaran de aunque sea experimentarlo esta experiencia es bonita porque si tiene grandes dolencias y toma muchos medicamentos yo le vamos pondría la mano en el fuego que si hace esto con el agua de mar los medicamentos empezará a disminuir y encontrará que tiene más fuerza que descansa mejor que tiene más vitalidad no lo sé venimos del mar es lo que yo creo que venimos del mar entonces si venimos del mar el mar nos tiene que curar porque nos gusta tanto el mar y hacia las personas que dicen que el mar está contaminado yo le voy a hacer le voy a decir lo que yo hago con todo el que me dice que está contaminado el mar vale la pregunta que hago primero es ¿te gusta el mar? sí me contestan ¿vas a la playa en verano? sí ¿y quién te obliga a ir a la playa? nadie que me gusta vale ¿y tú cuando has estado en la playa tirado con tu sombrillita en la costa has observado cuadrucular un trozo de mar y meter a las personas que hay en ese trocito poniéndose crema tirando esputo al agua escupiendo o otras cosas porque todo el mundo hace pi en el mar vale ¿se ha contaminado alguien? y la pregunta es la siguiente de siempre no ¿y cuando tú pegas un chapuzón no tragas agua? no pero algunas veces y digo pero entra ¿no? entonces ¿cómo puedes decir tú que el mar está contaminado? si solo en un kilómetro cuadrado de costa se vierte un millón de toneladas de crema de cosmético al año para el sol ¿dónde va esa crema? ¿te has hecho la pregunta Griselda? sí ¿a dónde va ¿tú te la has hecho? ¿a dónde va esa crema? no sé a dónde va la desintegra el mar ¿no? efectivamente es osmótico hace una osmosis el mar depura todo el patoeno terrestre en el mar no puede vivir ningún patoeno terrestre ¿qué es lo que ocurre? que cuando hay un vertido demasiado grande en una zona concreta pues tarda un tiempo regenerarlo pero tú te puedes decir con la cantidad de barcos de guerra bombas nucleares todo lo que hay en el mar si todo eso fuera verdad no existiríamos pero es que no existiría ningún ser vivo en el mar ¿no te has hecho esa pregunta? sí totalmente cuando cada año encuentran más de 200 especies nuevas todavía están yendo a la luna a Marte y todavía no han sido capaces de encontrar la parte más profunda del mar sí 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 totalmente pues nada yo lo que digo es lo que le digo a todo el mundo que intente de cambiar los hábitos de vida y que el agua del mar es un regalo que tenemos ahí y no sabemos quién lo puso ahí porque todavía no se sabe quién lo puso ahí pero lo que sí te puedo decir es que los seres humanos tienen la misma concentración de sal por litro de fluido corporal que cualquier planta que cualquier planta sí nueve gramos de sal si tú te pasa contigo en gramos de sal te quemaría si tú te pasa con la planta en gramos de sal la quemas esas pruebas las he hecho yo vale y para terminar te voy a contar que también fabrico hormus oro monoatómico el elixir de los dioses el maná deberíamos hacer otro video exclusivo del hormus yo sé que en tu canal vos lo tenés pero te voy a contar este este pequeño proceso porque el hormus llevo consumiéndolo solo cuatro años porque son descubrimientos que he ido haciendo poco a poco y estas cosas hay que tener mucho cuidado porque hay muchos engaños por las redes sociales y yo desde aquí os aconsejaría que no le hicierais caso al 90% de lo que hay por ahí hay que investigarlo primero entonces yo he tardado cuatro años en asegurarme de que el hormus que yo tengo que yo produzco que es del mismo agua que yo consumo es bueno porque también lo he probado en mis animales en mis plantas y en mí primero lo probé en mis plantas y vi que el crecimiento de las plantas era desorbitado espera que te voy a enseñar una cosa vamos a aprender a hacer hormus escúchame después debajo del video pongo el enlace del canal de Pedro que tiene un montón de videos magníficos naturales caseros como los míos de las cosas que él hace y que ofrece y bueno si están cerquita ahí por Cádiz visitar su finca yo lo tengo pendiente cuando pueda ir alguna vez a España de ir a conocer ese espacio tan precioso que veo en la página y en sus videos así que estén atentos al enlace a ver esto es un nogal de California pero es un nogal español que yo tengo en la finca ¿vale? esta nuez está criada con con un cultivo normal con sus abonos sus cosas buenas prácticas agrícolas y 100% ecológico ¿vale? mira como es la veo ¿no? bueno ahora te voy a poner una nuez espera que es que no tengo te voy a poner una nuez criada con hormus ¿vale? ay que increíble bueno pero contanos bien porque ahora me lo dejo ya del video contanos cómo lo regaste ese nogal pues esto le he hecho al nogal 5 mililitros de hormus en 100 litros de agua toda la semana la diferencia es abismal ¿eh? ¿y el sabor? buah espectacular espectacular pero esto lo hago yo con mis granados con mis manzanas con mis peras con mis uvas con todo lo que tengo en la huerta con mis aceitunas con los pimientos los tomates todo se riega con agua de mar y el hormus lo añado como un abono lo he hecho tanto foliar como subterráneo no, no esos detalles por ejemplo me queda pendiente yo no quiero insistir porque vos me dijiste que ya tenías que cortar por tu tiempo pero nos queda pendiente que nos cuentes todo lo del hormus lo del hormus es lo que te estaba diciendo que pueden ver cómo lo fabrico en mi canal puede difundir decí el canal por favor igual lo pongo debajo del vídeo pero decilo el canal es Gorriturbo 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 o si no cuando ya tú coloques el vídeo ya le pones un enlace que pueden venir y ver cómo lo hago si, si ya invité a todos a tu canal bien y es muy seguro además te voy a decir una cosa mi experiencia personal que yo antes pues yo leo mucho yo mi tiempo libre me dedico a a documentarme a leer a través de internet a descargar archivos a comprar libros y yo normalmente un un pdf de 40 o 50 páginas pues lo leía en dos o tres días ¿vale? ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo empecé a tomar hormus? que empecé a tener una mente mucho más rápida una mente más abierta más despierta y leo un pdf con 100 hojas en un ratito bueno lo único que tenemos que tener mucho cuidado porque quiero contarle a la gente que en algún momento hablé con Pedro y yo le dije que había hecho el hormus y él terminó diciéndome que seguramente yo me intoxiqué con mi propio hormus porque no le medí el ph y eso es un o sea yo no sabía que sí o sí tenía que medirle el ph o sea que hay cosas que hay como dijo él que hay que tener en cuenta en consideración y ser cuidadoso sí sí os voy a recomendar un libro espera sí esto que les dije es es increíble porque yo que soy fanática de las cosas naturales y que hice mi hormus con agua y con orina me pasó eso a ver no me he enterado ¿qué me ha dicho? no 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 le estaba contando a la gente el detalle este que vos dijiste yo como tú sabes cuando me vayas conociendo todavía más yo soy un investigador ¿vale? yo todo lo que sé es porque me he documentado he hecho cursos para documentarme más todavía sobre plagicida pesticida insecticida biocida todas esas cosas he ido investigándola para poder saber cómo reaccionar o cómo fabricar o cómo combatir una cosa ¿no? entonces yo todo lo que hago es investigar investigando investigando descubrí un libro que te lo voy a poner aquí en el vídeo si tú quieres para que lo veas ¿eh? que es de Peter Grosche ¿vale? y el libro se llama Crimen organizado medicamentos que curan medicamentos que matan este libro es espectacular si tú quieres saber lo que toma o lo que te dan es una maravilla este me lo habré leído 20 o 30 veces es un libro que si veis yo tengo aquí unas etiquetitas puestas donde pone el medicamento muerte segura paracetamol lo mejor que hay el gelocatil muy bueno el los medicamentos esto que hay para los ventolines para para el asma y para todo eso un medicamento para matarte el las pastillas para el colesterol otro medicamento que te va matando poco a poco los ansiolíticos medicamentos que te van matando poco a poco son una industria muy bien organizada para acabar con nosotros o sea para que nosotros seamos subconsumidores así es pero bueno eso es un tema muy largo mi querido para este video ¿cómo? es un tema muy largo para este video no pero hemos introducido lo que el agua de mar nos puede hacer nuestro medio interno y que conste que yo no estoy vendiendo nada ni quiero publicidad ni nada porque no, no no estamos vendiendo no estamos vendiendo productos justamente estos videos los tuyos los míos son de conciencia de educación de empoderamiento de ayudarnos unos a otros y como vos dijiste yo hace años que estoy intentando motivar a la gente que vive al lado del mar para que ayude a los que estamos lejos del mar con el envío con la recolección y el envío del agua ayudarnos entre nosotros los seres humanos esto es fundamental lo necesitamos yo he enviado agua de mar desde Cádiz a 800 kilómetros en el interior yo le he cogido al agua se lo he empaquetado y él ha pagado el porte claro yo se lo mando a portes de vidos y ellos pagan el porte yo no le cobro nada y me gano una amistad es lo que gano sí, así es bueno vamos a terminar porque ya nos pasamos el tiempo que vos me dijiste que tenías disponible te agradezco en el alma este compartir que estemos en contacto bueno también quiero decirles a todos que nos ayuden a difundir estos videos porque nos hace bien a todos ir conociendo información verdadera esta que hacemos con el corazón nosotros como decíamos con Pedro no editamos videos lo hacemos como así espontáneo con lo que ofrecemos claro, claro yo no además todos los videos que subo a la red son videos sin editar son grabados con un móvil y colgados yo no ni modifico nada ni así si se dice una palabra marzonante o se dice frase que no concuerdan son porque son videos naturales sin engaño ¿vale? entonces aquí no hay nada más que lo que se ve y lo que se escucha honradez que hermosa esa palabra y que hermoso ese sentimiento y esa virtud la honradez es algo que amo y honro muchísimo bueno gracias de nuevo gracias a ti y a todo el que nos escuche y ya sabes Griselda aquí me tiene por si necesita algún día otra cosita me llama y nada y a difundirlo por ahí así será bueno invito a todos a ver este video en el canal de youtube de Griselda Donatucci a suscribirse a que esto circule que se haga viral esta información y les mando un abrazo a cada uno si tienen facebook mi página es agua de mar salud y vida y tengo un grupo con el mismo nombre agua de mar salud y vida en donde toda la información del agua de mar que encuentro la pongo ahí en los archivos y comparto y la gente está acostumbrándose a interactuar que es súper importante que seamos más activos que podamos interactuar unos con otros un abrazo con el alma hasta pronto igualmente igualmente adiós